Voy a dar un paseíto con mi perna Ya desayunado con un pinchito de torrentilla Que estaba como los dos meses Y un cofadito La pinta que tiene la cafetería Estas cerezas, por favor Ya he comido potaje Y me estoy tomando el cafelito Me voy a ir ahora a ver la tele con mi señora abuela Con la yaya Cocina, de verdad, como los ángeles Me encanta un cafecito caliente Voy a... Al salón con mi abuela Y esto, en vinagre y sal Una horita o dos O dos o tres Ya lo pide limpito y todo Ya lo pide limpito y todo Boquerones En vinagre y sal hasta cubrirlo, ¿no? Eso es Y luego ya en aceite y ya se puede... Y ajo Y ajo Y esto da gusto comerlo Vamos Canelita en Roma Las ocho y media de la mañana No había pan Para las tostadas y de esta guisa Fíjame en las zapatillas A la panadería Tenemos suerte porque ahora está vacía, claro Misión cumplida Yo creo que así es suficiente Eso es Cuidado con las manitas Y estos cuadraditos chiquititos Eso Chiquititos El chiquitito no merece mucho Así Muy bien Ahora le pongo Sé que el chorizo no te gusta Eso se... Pero da sabor Sí Claro Sabor Todo lo partes Eso es Eso ¿Cuánto lo dejas? Cuando eso coge la cuchara y eso Lo vas probando El fuego despacito Eso es Que despacito se hacen mejor las cosas Y sobre todo las lentejas ¿Qué? ¿Qué es eso? El olorcito que suelta Sí Buenísimo El olorcito que suelta El olorcito que suelta Hombre, hola ¿Cómo estamos? 17 de mayo Hace ya unos días que no hablo Bueno, para vosotros unos segundos Pero para mí han pasado unos días Y bueno, ya estoy en Sevilla Y ahora mismo estoy sola en casa de mi hermana y de mi cuñado Y va a salir Pero digo Se vienen unos días así un poquito intensos Porque me he quedado sola con mi hermana y mi sobrina A ver, mi sobrina es muy buena Pero yo qué sé Quiero estar ahí al 100% He estado planchando He estado haciendo un poco de ejercicio He estado recogiendo Ahora me voy a pintar las uñas Ayer estuve paseando por Sevilla sin Google Maps Dejándome llevar Dejándome fluir Que es así como creo que se conoce verdaderamente un sitio Y comí en un sitio que no me agradó demasiado Pero bueno No pasa nada O sea Me gasté como 15 No llegaron a 15 euros Pero vamos que tampoco me encantó Entonces nada Ahora me voy a decidir por un color Que le voy a quitar a mi hermana No soy muy fan de pintarme las uñas La verdad Porque siempre me aburro Pero bueno Este fin de Vienen mis tíos de visita A ver a mi hermana Que justo hemos coincidido Y bueno Me lo dijeron Y yo dije Venga pues Voy a mirar a ver si hay billetes Bien de precio Para esa semana Y justo me vine Ellos llegan hoy Y también viene mi prima También vamos a coincidir Una de ellas Viene Porque ella viene a un festival Y nos vamos a ver mañana Y supongo que a mis tíos No sé si les veremos hoy Mañana Mañana y hoy No lo sé Ellos llegan Hay que quedarle poco para llegar Entonces nada Eso Me voy a pintar las uñas Que no sé Si quiero un color claro Un color oscuro Si quiero saltear colores Que yo soy muy así De fantasiosa Y Me voy a hacer la comida Y voy a esperar A ver los billetes Con mi hermana Porque La estrenaron ayer Ayer no pudimos verla Y bueno Me lo quiero dejar Para verlo con ella Porque Pero me va a costar Me va a costar Espero a ver si Bueno Comeré con los Simpsons Vale Ya me he hecho La primera capa Me han quedado bastante bien Creo que El truco para que Las uñas Voy a descubriros América Atentos Agarraos Creo que el truco Para que las uñas Te queden bien El secreto Es como para otras tantas Muchas cosas La paciencia Eh Vuestra influencer De cabecera Yo no soy muy fan Ya ha dicho De hacerme las uñas Porque me canso muy rápido Pero Ojo Cada vez que voy a hacérmelas Que me las he hecho Súper pocas veces En un plan En un sitio Me ha costado tanto Digo Siempre que voy Digo Tengo que venir más Y nunca voy Porque es como Que me da un poco de cosa Ya sabéis que yo Agarrada A límites Insospechados Pero Como eso Que gastarme dinero En pintarme las uñas Es como En serio Me voy a gastar 20 euros O 15 O 12 En que me pinten las uñas Pero es que es muy guay O sea Luego sí Mola Pero no No soy fan De gastarme dinero Soy Me gusta Ir La experiencia Pero no tanto No tanto Como para Yo gastarme ese dinero Entonces por ejemplo Me parece muy buena idea De regalo Para una amiga así Coquette O Simplemente Amiga Amigo Que queráis Regalarle Una manicura Porque es lo típico Que dices Me gusta Pero no me quiero gastar El dinero en ello ¿Comprendéis? Nosotros alguna vez Nos lo hemos regalado Entre mis amigas y yo Vale por una manicura Pues eso Me parece Súper buena idea Vamos a por la segunda capa ¿No? Porque la primera Me ha quedado Muy bien Espero no fastidiarla En la segunda Voy a poner Música ¿No? Porque estoy un poco aquí En silencio Vamos a por ello Yo como que esta tela No la entiendo mucho O sea A ver Tengo muy poca paciencia Con las televisiones En general No las entiendo Soy un poco abuela Pero no pasa nada O sea Como para otras tantas cosas Paciencia Pero soy una persona impaciente Por naturaleza Soy Ariesto A ver Es que no lo entiendo No Quiero la tele Ambient Juego Ambient ¿Qué es Ambient? Opciones de privacidad ¿Desde cuándo una televisión Tiene opciones de privacidad? Quiero decirte Ponme Neox Vale Ya estamos En onda Bueno Bueno Me voy a pintar las uñas Bueno Ya he terminado De darme La segunda Capa Y a todo esto Tengo que decir Que yo estoy Producida Estoy Pestida Maquillada Maquillada Y demás Porque yo tenía Intención de salir De verdad Yo quería salir Pero Se me ha hecho muy tarde Y he dicho Para salir Y comer Un sándwich En unas escaleras Pasando frío Porque encima eso Estoy en Sevilla Yo siempre que vengo a Sevilla Hace frío Yo no sé Cómo lo hago Quiero venir Y sudar Por favor Meteorología Hazme sudar en Sevilla Porque No puede ser Entonces Me quedo ya en casa ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? Pues eso Ahora cuando se seque Que me han quedado Ojo Para yo ser muy Quiero ahora Ya antes de que se me sequen Hacer cosas Pues me han quedado muy bien Pues eso Cuando se me sequen Me haré la comida Y Y ya Las cuatro o así Salgo a A la calle Ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aproveche 8 de la mañana Y voy a aprovechar que ahora mismo estoy Solita en casa Para despedir Este vídeo que al final Ha quedado un poco caótico Porque al final He estado con mi familia No quería estar con el mob, grabando Y no, era muy raro Hablar a la cámara Voy a aprovechar para grabar el cierre ya de este vlog Y Y nada Este viaje me ha encantado Cada vez tengo más claro que Quiero vivir en Sevilla Cerca de mi hermana, de mi cuñado De mi sobrina Y que me encanta estar aquí Que mola mucho Y al final No tengo todavía No estoy asentada en ningún sitio No he empezado una vida Digamos Y me encantaría hacerlo aquí Empezar aquí Pero bueno, ya se verá Quién sabe Muchas gracias por llegar hasta aquí Espero que os haya gustado De verdad Y que me dejéis Lo que queráis por comentarios Compartir el vídeo Si os ha gustado con los vuestros Y suscribiros Nos vemos en el próximo vídeo Chao